...bajarán otros dos y cuando esos dos revienten bajarán otros dos. Ese es el sistema que han elegido para llegar cuanto antes al hueco donde creen que está el pequeño Julen. Entonces la operación, la imagen del descenso de esa jaula en la que van en el interior los mineros, ya están trabajando desde las cinco y media de la tarde y a pesar de los doce días que han pasado, la familia de Julen no pierde la esperanza. Cecilia Cano, dentro de un par de horas habrá una vigilia al pie de esa montaña. Sí, los familiares, amigos y dicen que hacen un llamamiento a todo aquel que se quiera sumar a una especie de vigilia, a una misa que se quiere oficiar a las ocho y media de la tarde en el lugar de las comparecencias, en la carpa que hay habilitada. Es un espacio amplio y grande porque preven que lleguen bastantes personas. Se trata de, a las faldas de este cerro, de esta montaña, dicen dar un aliento, un empujón más a esa familia, a Julen y también a esos mineros que se están jugando ahora mismo la vida. Y atención porque tenemos las primeras imágenes de los mineros en el interior del túnel. Redacción, Marina Valdés, última hora. El subdelegado del gobierno en Andalucía acaba de publicar esa imagen en Instagram. La van a ver ahí. Es la foto de esos dos primeros mineros que van a acceder al pozo para intentar rescatar a Julen. Es la imagen de esos mineros en esa jaula que se ha creado ex proceso para ese rescate. Decía el delegado del gobierno en Andalucía, son los primeros dos mineros ya que acaban de acceder al pozo vertical para comenzar la excavación de la galería horizontal que conectará con el pozo en el que se busca a Julen. Vemos a esos dos mineros dentro de esa jaula, como decimos, que se ha fabricado ex proceso para ese rescate rodeados del resto de efectivos, agentes de la Guardia Civil, bomberos y demás cuerpos. Dice el delegado del gobierno en Andalucía que los 26 efectivos de la citada brigada de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos inician la operación de rescate. Les desea mucha suerte en esta imagen que vemos. Una imagen que ha colgado el delegado del gobierno en Andalucía, muy pendientes de todo lo que ocurre en Totalán.